... Seguimos en la mira con el sociólogo Fernando Figuera. Estuvimos ya atacando acá en la columna el pilar cero en el tema de la reforma previsional, la seguridad social. Gustavo Viñares. Gustavo Viñares estuvo acá con nosotros. Gran amigo además y colega. Muy bien. ¿Cuál es la importancia, Fernando? Para mí es fundamental y el anteproyecto de ley que está circulando que creo que tiene como elementos positivos para empezar por la parte que yo creo que está razonablemente encaminada, que es entender que efectivamente tenemos que ir a cierta extensión de la edad de jubilaciones y sobre todo transparentar y focalizar un poco mejor los subsidios que tiene el sistema de seguridad social. Yo creo que eso es positivo. Pero toma una decisión el anteproyecto que a mí me da mucha pena porque es una decisión en donde mantiene por un lado lo que serían las pensiones no contributivas a la vejez, con leve mejora. A los 70 años recién las personas serían elegibles, como hoy. Y luego lo que sí hace es, en quienes logran la causal jubilatoria, pero su jubilación se encuentra por debajo de un cierto nivel de ingresos, allí sí genera un subsidio bastante potente para elevar la jubilación mínima. Por lo tanto, mantiene como quebradas dos poblaciones, digamos. Una población que no llegaría a tener que usar jubilatoria y otra que sí lo logra, pero con baja renta. En una doy un subsidio muy potente, en la otra no tanto. Yo estoy convencido que para el futuro del país, en términos de bienestar social de nuestros adultos mayores primero, y también para la contención fiscal del gasto, la construcción de un pilar cero, que a diferencia de estos dos que se mantendrían, lo que haría es lo junta horizontalmente, lo financia todos de rentas generales, y dice, este es el piso mínimo para todos los adultos mayores. Sin importar si tienen años de causa jubilatoria, sin importar, nada. Pues a partir de los, ponerle, 67 años, todas las personas tienen derecho a acceder a este piso mínimo, ojo que no es una locura, hay países que lo hacen, digamos, desde rentas generales. ¿Por qué? Primero porque nosotros hoy desde rentas generales financiamos buena parte de las jubilaciones y pensión. La mitad. No sabemos dónde estamos poniendo la plata, si hay jubilaciones medias, altas. Un estudio muestra que en términos relativos a los ingresos, redistribuimos, colocamos más subsidios abajo, pero en el monto total de los subsidios, porque son jubilaciones más altas, en el nivel medio es donde más gastamos nuestros subsidios. Esta reforma corrige eso un poco al intentar llevar los subsidios más abajo, pero sólo para los que tienen que usar jubilatoria, repito de nuevo. ¿Por qué es un problema esto? Primero, el mundo que se viene es un mundo de contractualidad mucho más flexible y fluida en lo laboral. Nos vamos a un mundo en donde el régimen contributivo tradicional de 30 años de aporte, etc., va a ser muy complejo, digamos, de generar siempre los años a partir de la uberización, los nuevos modelos contractuales, etc. Segundo, la incorporación de la mujer al mercado laboral. Ha sido siempre más fragmentada, ¿verdad?, con más interrupciones en parte por la carga reproductiva. Es decir, que ahí las mujeres pagan un costo. Le hemos dicho, bueno, por cada hijo te doy un año, ¿no?, para ayudar a la cosa contributiva. Pero hay una cosa que es como añadir daño al insulto, decirle, mirá, vos trabajás en tu casa, no tenés autonomía, yo no te pago, y como no te pago vos no podés aportar, y ahora cuando te jubilás y ya no estás casada, porque todo el mundo se divorcia, quedaste en Pampa y la vida. Digamos, hay una cosa ahí un poco discutible. Entonces también como tema de género me parece clave. Lo otro, porque esto lo conversé con Saldain, y él me decía, bueno, pero si hacemos eso no nos da la plata. O tenemos que bajar mucho la tasa de reemplazo. Si se piensa desde el modelo contributivo, eso puede parecer un problema. Pero si se piensa como el piso no contributivo, no, porque a ver, yo te bajo la tasa de reemplazo. Vos hoy cobrás 60% de lo que era tu último salario. Yo te la bajo a 40, pero te la devuelvo por el no contributivo. Te devuelvo por el piso básico. Eso sí, cuanto más ingresos tengas vos, es verdad que tu tasa de reemplazo va a ser relativamente menor, más alta, obviamente, que la de los otros. Entonces, en el fondo tenemos que pensar, de acá a 20, a 30, a 40 años, qué sistema va a estar adecuado a las nuevas formas contractuales, qué sistema nos va a garantizar justamente que este desbalance de género no se nos produzca más, qué sistema nos va a permitir contener fiscalmente, decir, bueno, este piso sí está garantizado. Hay una cosa que hay que entender, los sistemas de seguridad social, los sistemas de jubilaciones y pensiones, sobre todo. Seguridad social es más que eso. Pero jubilaciones y pensiones tienen dos funciones. Una es evitar la pobreza o indignidad en la etapa última de vida. Lo que decía Beverly en Inglaterra, digamos, es evitar eso. Lo otro es lo que se dice suavizar el consumo de las personas en su vida, que es la tasa de reemplazo. Yo, para solucionar el problema de la pobreza, me basta con mi piso universal. ¿No me acuerdo? Yo puedo tener un piso básico universal, financiado desde rentas generales, en el supuesto de que todo el mundo trabaja y todo el mundo contribuye a la sociedad, que me garantiza que ninguna persona de 67 años y más caiga por debajo de niveles de pobreza. Eso lo puedo hacer hoy con los recursos fiscales que tengo. Lo que no puedo hacer efectivamente es garantizar una muy alta tasa de reemplazo. Es decir, no puedo con el sistema público de reparto. Con el sistema privado hay que ver cuánto la gente ahorra. Pero con el sistema público de reparto, yo no puedo hoy, sin cargar sobre las mochilas de las generaciones que vienen, generar tasas de reemplazo muy altas, criterios de indexación como los que tenemos por el IMS, etc. Se puede decir que eso es un poco injusto con los que trabajaron, ¿no? Bueno, la pregunta ahí es, por ejemplo, una mujer que crió tres hijos y trabajó durante 15 años sin cobrar. ¿Trabajó o no trabajó? Está bien. Está bien. Y después pensemos otras cosas que Gustavo creo que traía acá, que es que de subsidio está lleno el sistema jubilatorio y de pensiones. Es decir, subsidiamos la caja militar, subsidiamos la caja policial, subsidiamos la caja bancaria, subsidiamos la caja notarial, subsidiamos la caja de profesionales con nuestros timbres, entre otras cosas. Uno podría decir, bueno, ¿por qué? Y yo ahí sí argumentaría que no deberíamos. ¿Por qué debemos subsidiar a una caja de profesionales específica a través de un timbre que paga toda la población para sus jubilaciones y pensiones? Me parece mucho más justo decir, bueno, debemos subsidiar a quienes trabajando en forma remunerada o no remunerada, en forma formal o informal, pagando impuestos siempre, porque por lo menos pagan impuestos indirectos, IVA, por ejemplo, todos, todos estos deberían recibir al final de su vida un piso básico universal, porque pagan impuestos indirectos que hoy financia al sistema de jubilaciones y pensiones, porque trabajan en forma remunerada o no remunerada, ¿sí? en sus vidas y producen valor para la sociedad, y porque además, lo sabemos cuando miramos las encuestas de gastos e ingresos de las familias, las familias del quintil más pobre, del quintil 1, ¿sí? Si uno mira, esta es la plata que tienen y esta es la plata que gastan, te da negativo. Sí. Es decir, no tienen capacidad de ahorro. Entonces, allí me parece razonable que la sociedad diga, reconozcamos, sí, hay un subsidio, pero más que un subsidio, es un reconocimiento del aporte laboral. ¿Vos decís que eso se solucionaría en buena, se podría ir hacia una solución reorganizando el sistema de subsidios? Sí. Yo creo que no es la solución, pero es el mejor camino inicial para soluciones que habrá que seguir pensando. Pero la mejor solución hoy, a mi juicio, no es la de mantener, por un lado, un sistema que mejora en transparentar los subsidios y colocarlos más abajo. Y por el otro lado, mantiene una pensión no contributiva a la vejez recién a los 70 años. ¿Sí? Sino juntar esos dos, admitiendo que entonces me va a quedar menos plata para subsidiar las tasas de reemplazo en los sectores medios. La economía política de eso es muy compleja, pero una cosa que tenemos que acordarnos, Gabriel, es la siguiente. Por ley y por norma, hasta unos años más que todavía quedan, se pueden las personas jubilar con declaración jurada o con testigos. Después ya no. ¿Sí? El número de personas que no van a llegar a causar jubilatoria va a aumentar. Ajá. Esos van a terminar todos en el sistema de 70 años. Otra cosa que hace Irlanda, por ejemplo, te dice, está bien, yo quiero que contribuyas. Eso es lo que vos decías, es injusto, ¿no? Entonces yo quiero que hayas trabajado y hayas contribuido al sistema un poco. Pero entonces te pido 10 años. Con 10 años básicos, ya accedes al piso básico universal. Está bien. Vamos a usar los últimos minutos, aprovechamos los minutos para ver el tema del sistema de cuidados, ¿no? Tan manoseado, porque cuando vas que lo pone, después se queda sin... le sacan recursos, ¿no? ¿Eso tiene un impacto sobre el tema de la seguridad social? Sí, claramente. Sobre todo el sistema de políticas sociales. A ver. A ver, cuidados, para delimitarlo más o menos claramente, en la discusión, no solo uruguaya, sino general, implica el cuidado de las poblaciones no autovalentes, es decir, infancia, y adultos mayores no autovalentes, personas con situaciones de discapacidad, y obviamente la organización de un sistema, que puede ser público-privado, que puede tener componentes de diversos tipos, para justamente prestar un conjunto de servicios a dicha población. Y eso es en parte, digamos, la forma en que pensamos en Inicio Cuidados. Pero el segundo capítulo de cuidados es que apuesta a una redistribución de la carga de los cuidados entre, primero, Estados y familia. Es decir, la familia ha sido generalmente la esfera predominante que proporciona esos cuidados. Se le pide al Estado que adquiera un rol más relevante, asuma una parte de esa carga, para eso tiene que generar recursos solidarios, y por otra parte, que se articule también con el mercado para favorecer que el mercado proporcione soluciones, como las proporciona desde los servicios de acompañantes de Ecosem, diferentes, ¿verdad? Por un lado, entonces, la redistribución entre Estado y familias, y por el otro lado, la redistribución entre hombres y mujeres de carga de cuidados. Todo esto comprende el horizonte de lo que llamamos una sociedad que se transforma a través de su sistema de cuidados. En verdad, es una sociedad que tiende a redefinir su contrato de género y de generaciones. ¿Por qué es necesario ello? Por lo que venimos conversando hace tiempo, porque somos una sociedad en donde precisamos que todas las personas, hombres y mujeres, puedan integrarse plenamente al mercado laboral formal. Si tenemos una carga de cuidados muy desbalanceada entre hombres y mujeres, sabemos que eso no sucede, porque sabemos que tenemos que cuidar a cada niño que nace, entonces tenemos que tener un sistema de cuidados potentes que haga alianza con las familias para acompañar el desarrollo y la crianza de ellos, y porque tenemos una población que va a envejecer. Va a envejecer porque la esperanza de vida aumenta, va a envejecer como estructura en general, porque disminuyen las cohortes más jóvenes y aumentan las cohortes más viejas, y esa longevidad que es positiva trae con ello un aumento de situaciones potenciales de dependencia. La pregunta es, ese aumento de situaciones potenciales de dependencia, ¿va a descansar nuevamente en las familias, si ello quiere decir, sobre todo en las mujeres, o vamos a intentar también generar allí una alianza que incluya al privado, al Estado y a las familias para ello? Cuando en el gobierno, es de Vázquez, ¿verdad? Sí, es el último gobierno de Vázquez, se vota la ley integral de cuidados, se venía discutiendo, ¿te acordás? En el gobierno de Mujica durante un año, dos años había habido un conjunto de debates, de intercambios, etcétera, y se había llegado a una cierta maduración, tanto es así, que prácticamente todo el sistema político vota la ley de cuidados. Ahora, es real lo que vos decís, cuando viene la hora de los bifes en términos de recursos, ojo, si no hubiera habido aquel debate, si no hubiera habido aquella ley, hubieran sido mucho menos los recursos. No, está bien, pero... Pero de aquellos recursos que se plantearon como necesarios, creo que llegó, el primer año fue unos dos tercios y luego terminó siendo la mitad o menos de la mitad, digamos, de los recursos que se habían programado para la etapa inicial del montaje del sistema. Y eso tuvo que ver en parte con que se nos había venido ya arriba el déficit de la seguridad social por la vía del sistema de pensiones, por el otro lado el crecimiento económico empezó a moderarse, eso no generó problemas, es decir que hay un desafío fiscal, obviamente. Nosotros ahora, el otro proyecto del Fondo de Población y me imagino que en las sesiones que vienen de la columna vamos a ir tocando estos temas que... Estamos avanzando hacia el primer foro nacional de cuidados el año que viene. Convocando a la academia, al sistema político, a la sociedad civil, liderado, digamos, desde sociedad civil por lo que fue justamente la red Procuidados, es decir, la red que se armó Procuidados que fue creando estas alianzas, estos intercambios, estos diálogos, para sacar la lapicera, evaluar dónde estamos parados, preguntarnos hacia dónde tenemos que ir, qué implica eso en términos fiscales, qué estructura de financiamiento nos vamos a dar. Yo hubiera querido que esta ley de reforma de la seguridad social, que realmente es una ley de reforma del sistema de pensiones, el anteproyecto, ¿verdad? Sí, sí. incorporara un poco más la dimensión de cuidados, ¿sí? Y la potencialidad de generar alguna estructura mínima, aunque fuera marginal, de financiamiento recurrente, solidario, de ello, y no discrecional. Es decir, el Parlamento vota en su presupuesto tanto a plata para el sistema de cuidados, jubilaciones y pensiones, no, tienen de dónde recaudar en forma, ¿no? El FONASA tiene de dónde recaudar. ¿Vos planteabas que también el sistema de cuidados tenga una... Debería tener una fuente estable de financiamiento. Pero para ello, de nuevo, como nosotros tenemos una carga fiscal relativamente alta, hay que discutir de dónde se saca y dónde se pone. Fernando, como siempre, ha sido muy amable. Un placer y a las órdenes para, bueno, seguir conversando sobre estos diferentes puntos. Vamos a seguir con las columnas del Fondo de Población. Gracias a ustedes por haber estado hoy. y los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó INCO FNC KUTSA Vuelve las clases y vuelve un clásico de pronto. La 12x12 24x12 y 36x12 Con pronto tenés con qué. Seguro americano La medicina privada a otro nivel Catuna sí Terminal Cuenca del Plata Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo Salus Orgullo de nuestra naturaleza Casmu Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy Casmu Estamos para cuidarte Santander Santander que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9% SACEM 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay SWAT Consulta con especialistas sin demoras en clínica del estadio de SWAT y UTE la energía que nos une SACEM